Hola, mi nombre es Julieta Borda, soy promotora de lectura y les voy a recomendar un libro. Una niña desentierra en el jardín unos huesos que resultan no ser de un animal. La bucólica de Siena Veraniega de unas chicas que se bañan en un paraje natural acaba convertida en un infierno de celos, de inquietantes consecuencias. Un mendigo despreciado siembra la desgracia en un barrio pudiente. Los peligros de fumar en la cama de la autora argentina, Mariana Enríquez, nos traslada a mundos escépticos, que generan angustia no solo por lo escrito, sino porque de muchas maneras este terror se asemeja a que puede leerse por todos nuestros territorios. El miedo, movilizador de muchas personas, se mantiene en vilo, respirando muy cerca de nosotros. Mariana Enríquez nació en Buenos Aires en 1973, es periodista, subeditora del suplemento Radar del diario Página 12 y Docente. Ha escrito novelas, relatos de viajes, perfiles y colecciones de cuentos. Te invitamos a que consultes este libro en la red de Bibliotecas Públicas de Cunfénalco, Antioquia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!